La Laguna Grande Con un amigo que tenía una embarcación muy equipada Estuvimos en ese sector y no pudimos hallar el fondo aún con la sonda Entonces nos llamaba la atención que en algún lugar se podía medir la profundidad Y navegando hacia el interior desaparecía el tema de la profundidad Y eso es lo que nos llamaba la atención Suponíamos y estudiamos que por el tamaño podía ser algo profundo Bueno, esa era la inquietud que quería transmitirle Esa noche acampamos en una zona cercana Y observamos luces pero no con movimiento Las observamos detenidas, flotando Descartamos que puedan ser las luces de una embarcación La veíamos a través de la altura de un monte Detrás Y bueno, vimos esas luces Bueno, después el cansancio nos ganó Con respecto a la embarcación, me decías que tenía todos los adelantos Sí, sí, tenía equipamiento como para medir, buscar cardumen Son unos equipitos que vienen muy completos Donde siempre se usó para navegar cuando el río cambia de condiciones Es muy favorable utilizarlos para saber si uno tiene el calado suficiente para poder pasar ¿Y hasta dónde marcó la ecosonda? Marcaba hasta 20 metros de profundidad y después ya no marcaba más ¿O sea que daba, le decía que tenía más profundidad? Sí, había más para medir seguramente Por eso le preguntaba si usted conocía Que se haya hecho algún estudio Concreto de la profundidad Desconozco pero me voy a poner a averiguar esto Porque es un dato muy interesante a tener en cuenta Y le haría muchísimas gracias Porque es un dato técnico Que la verdad que nos sirve muchísimo Gracias a usted y me interesaría saber si realmente alguien sabe Si eso tiene una profundidad importante Bueno